El Feng Shui es un arte ancestral chino que busca mejorar los ambientes para fomentar el bienestar y la armonía, por eso hoy vamos a darte unos súper consejos para que distribuyas mucho mejor tus espacios. Mi nombre es Charlotte, soy consultora en Feng Shui y hoy vamos a hablar de algunos tips que van a poder aplicar en sus casas para tener mejores energías en su entorno. Hace seis mil años los chinos empezaron a observar los movimientos de la naturaleza y sus efectos sobre la vida, sobre nuestras vidas. Ahí nació el Feng Shui y se fue alimentando durante los siglos y desarrollando. ¿Qué trabajamos en Feng Shui? Nuestra materia prima se llama el Xi. El Xi es energía, es lo que la ciencia de hoy llama el campo cuántico, es lo que nos une a todos. Lo que ven acá o no ven no es vacío. Todo lo que hay alrededor nuestro es energía, eso es nuestra materia prima en Feng Shui. En Feng Shui lo que hacemos es tratar de maximizar las energías positivas del ambiente y disminuir las energías negativas que hay en el ambiente. Cuando hablo del ambiente es el ambiente externo y el ambiente interno de la casa. Lo primero que debemos tener en cuenta es tener siempre la casa en orden. Eso nos va a ayudar a que la energía fluya mejor por los espacios. Tratemos de tener los espacios despejados y cada cosa en su lugar. La segunda premisa que debemos tener en cuenta es tener todo en funcionamiento. Si tenemos electrodomésticos que no están funcionando es mejor reciclarlos o mandarlos a reparar. Igual con los objetos que están de pronto rotos, las vajillas que tienen también troticos, es mejor deshacernos de ellos. Y la tercera premisa es tener todo en uso. No guardemos cosas que no usamos. Estamos estancando la energía en la casa. Y de esta forma al deshacernos de las cosas que no usamos será más fácil mantener el orden en la casa. No tengamos floreros vacíos. Usémoslos o para poner flores o si no queremos poner flores usémoslos de alcancilla, por ejemplo, pero démosles un uso. Ahora en tiempos de pandemia muchos estamos trabajando desde la casa. Entonces les voy a dar algunos tips para saber cómo organizar de la mejor forma su oficina. Lo más importante, lo primero, es que la oficina, el escritorio no debe estar pegado de una pared. Debemos tener un espacio al frente abierto, despejado, porque al pegar nuestro escritorio a la pared, el efecto energético es como si nos cerráramos la mente, como si no tuviéramos visibilidad hacia el futuro. Necesitamos un espejo, un espacio despejado para poder crear y trabajar de forma más armoniosa. El segundo tip es que detrás de la silla vamos a procurar siempre tener una pared. Eso nos va a dar respaldo. Esa pared de forma energética nos va a dar como esa fuerza de propulsión para avanzar, para ir hacia adelante. Y el tercer tip para la oficina es que siempre vamos a procurar tener la puerta de entrada de la oficina en el campo de visión. Si tenemos la puerta atrás, nos va a pasar que las cosas nos van a llegar por sorpresa en nuestra vida. Lo primero que vamos a tener en cuenta para tu habitación es la ubicación de tu cama. La cama debe ubicarse contra una pared. Evitemos siempre de ubicar una cama debajo de una ventana. Por segundo, tratemos de escoger camas con espaldar. Eso nos va a dar también ese respaldo que necesitamos para un mejor sueño. El tercer tip para la habitación es que vamos siempre a ubicar dos mesitas de noche de cada lado de la cama. Eso nos va a dar un equilibrio entre las fuerzas del femenino y las fuerzas del masculino. Otra recomendación para la habitación tiene que ver con los espejos. Es muy importante que el espejo que tenemos en la habitación no refleje directamente la cama y tampoco esté al frente de la puerta de entrada de la habitación. Si por alguna razón el espejo está reflejando la cama, vamos todas las noches cubrir el espejo con una telita suave. También vamos a evitar guardar cosas debajo de la cama. Siempre mantengamos el espacio despejado debajo de la cama. Y por último, es muy importante que verifiquen que la dirección de la cama sea una de sus direcciones favorables de acuerdo a su número CUA. ¡Gracias!